Vuelve y juega, Roy Barreras vs. Álvaro Uribe. Esta vez, el rifirrafe se vio por la sesión plenaria del Senado de la República de Colombia virtual. Aquí, ambos congresistas se volvieron a sacar los trapos al sol y se lanzaron duros cuestionamientos sobre el sistema de salud, la ley 100 y el contrato por 3.350 millones de pesos que la presidencia hizo para posesionar la imagen del presidente Iván Duque en redes sociales en plena crisis de la salud colombiana. En el debate estaban presentes el fiscal general de la nación, el procurador y el contralor. ¡Bienvenidos! Muchas gracias, señor presidente. Gracias por esta réplica. Me preguntaba el senador Nicolás Pérez, es que después de casi dos años ni los colombianos ni yo terminamos de reconocerlo, pero es el senador Nicolás Pérez que si gallo o gallina, le quiero decir gallo, senador Nicolás, gallo para contestarle que el fenómeno de las chuzadas que ustedes minimizan es un fenómeno repetido con el mismo modus operandi. Colombia no olvida que aquí ya se chuzó a periodistas, a las cortes, a dirigentes de la oposición y que después de las amenazas, desgraciadamente con frecuencia viene el hostigamiento, el montaje, la calumnia y en algunas ocasiones trágicas el asesinato, como en el caso del profesor Correa de Andrés o en el caso de Jaime Garzón o tantos otros que han enlutado al país. No, este no es un asunto menor para minimizar, este es un asunto para maximizar porque pone en riesgo la democracia, las libertades y es por supuesto un síntoma clarísimo de un Estado autoritario, de una fuerza que está detrás del poder, que permanece, que apenas unas horas después de la entrevista de la revista Semana se atrevieron a hacer otros montajes, nuevas amenazas, un cartel que decía se busca y que ha sido fabricado al interior de esas mismas fuerzas vinculadas con las fuerzas militares y que manchan el honor de unas fuerzas a quienes queremos y agradecemos pero que han sido desafortunadamente por una fuerza política oscura, politizadas y criminalizadas para atacar ferozmente la paz y por tanto la verdad y por tanto la JEP, como se ha repetido hoy. Claro, Gallo también para contestarle que esa ley 100 que inventó en Colombia el subsidio a la oferta, a la demanda y que ha impedido que hagamos subsidio a la oferta inclusive en la crisis de la pandemia, tiene hoy a esta hora, casi 12 de la noche todavía a todos los hospitales de Colombia sin un solo peso de los recursos de emergencia lo que les giran son los recursos ordinarios a través de la intermediación de EPS y de ADRES como los créditos a través del sistema financiero, esa ley 100 condenó a la ruina a todo el sistema hospitalario colombiano y lo tiró al libre mercado y por supuesto, Gallo también para contarle algo que seguramente usted no ha revisado cuando se creó la ley 6 en una noche del 23 de diciembre, casi a medianoche por allá en el año 93, curiosamente en la semana siguiente es una explosión de EPS cerca de 150, 64 de ellas con vínculos con el paramilitarismo que por supuesto hay que revisar a mí me gustan los coros y las orquestas cuando están dirigidas magistralmente recuerdan la belleza de la humanidad y de la creatividad hoy vimos un coro mal orquestado, mal dirigido, pero coherente y uniforme y no podía estar más de acuerdo con ese coro de casi todos los senadores de su partido que se sepa por parte de los órganos de control quien se robó la salud, quien se robó salud pop, quienes estaban en sus juntas directivas quienes después saquearon café salud, quienes después se inventaron el engendro de Medimás para que también fracasara, quienes se inventaron el engendro de Caprecom y lo administraron durante 8 años y lo saquearon quienes estaban detrás de esas 64 EPS que coinciden en el mapa con el origen del paramilitarismo yo creo que es importante que la Fiscalía General de la Nación al fin diga esas verdades pero la Fiscalía, no las bodeguitas calumniadoras que expenden fake news y que nos hacen votar en berracados como confesaron cuando hicieron trampa en esa publicidad del plebiscito y a propósito de publicidad, Cayo también para recordarle que aunque algunos no se molestan y su jefe Máximo también pues no debería avergonzarse de que el señor Pedro Sarmiento de Dugán que tiene contratos con recursos de la paz y de la unidad de víctimas en una ofensa a las víctimas y a la paz para hacer publicidad y para hacer redes sociales es viejo conocido de esa casa política yo pensé que solo lo habían conocido en la campaña del no no señor, desde el 29 de enero del 2011 en el primer taller democrático está el señor Pedro Sarmiento de Durán en un taller del señor expresidente Álvaro Uribe y después repetidamente y por supuesto era natural que lo encargaran de la campaña del no y que lo recomendaran para la campaña del presidente Duque no deberían negarlo, deberían reconocer que él ha sido el gestor de ese tipo de publicidad y para que ustedes no sigan minimizando me acaba de llegar y muchas gracias a algunos de los senadores que han hecho este conocimiento que no es una queja gratis Senador, tiene 30 segundos para que termine por favor No es solamente una queja de las cortes, de los periodistas nacionales e internacionales del Congreso Americano, de la Corte Interamericana le estoy leyendo, organizaciones de la sociedad civil internacional alertan sobre el grave riesgo que representa para la paz y la democracia en Colombia el uso ilegal de los sistemas de inteligencia estatal aquí firman Oxfam, firman Caritas, firman Pax Christi, firman Conmundo firman organizaciones suecas, 40 organizaciones del mundo que se dan cuenta que cuando se usa el aparato del Estado para perseguir Gracias presidente, para decirle que 40 organizaciones internacionales no se equivocan y que hay un viejo dicho que dice dime con quién andas y te diré quién eres nosotros no andamos ni con ñeñes, ni con callas, ni con cadenas ni con este tipo de personajes que harto daño le hacen a quien anda entre Para una réplica está pidiendo el senador Álvaro Uribe Vélez que usted lo mencionó Mire, la ley 100 se fraguó en un proceso largo era yo un joven senador y presenté un proyecto en 1986 para que las cooperativas y las cajas de compensación pudieran hacerle competencia al Seguro Social ese proyecto fue archivado por una proposición de un gran senador vallecaucano Raúl Orejuela años más tarde el ministro Juan Luis Londoño presentó un proyecto para crear empresas solidarias de salud como ponente introdujimos la solidaridad todo el esquema del aseguramiento de la prestación la constitución del 91 había puesto todo el soporte por favor, eso fue un proceso muy serio para un país que tenía apenas asegurados 3.200.000 colombianos en un instituto de los seguros sociales donde se perdía todo el dinero para que lo vengan a desacreditar de esa manera el senador está enseñado a buscar mentiras para cada una de sus ubicaciones políticas por ejemplo ese cuento de que se le entregaron las EPS al paramilitarismo cuando yo llegué a la presidencia en 2002 se denunciaron unas EPS de la guerrilla y otras de los paramilitares y di orden pública orden de manera pública y me comprometí y esas EPS se acabaron el gobierno del presidente Duque está haciendo un gran esfuerzo para liquidar todas las malas EPS pero es que también se han robado los hospitales y mire lo que pasó en Caprecom, señor presidente en 2015 las cuentas por pagar habían aumentado un 477 por ciento con relación a 2010 mientras las cuentas por ciento y en 2012 los sindicatos de la salud acusaron el manejo politiquero ilegal, delictual del senador Roy Barrera en Caprecom mire lo que pasó en Saludco una entidad cooperativa de la mayor importancia cuando el gobierno nuestro a través de un gran superintendente Mario Mejía que en paz descanse observó que estaban comprando hoteles y urbanizaciones obligó a esa entidad a devolver más de 600 mil millones al Estado llegó el gobierno Santos revocó esa obligación decretó la intervención y le entregaron esa intervención a la politiquería y entre el robo de Saludcov y el robo de Caprecom en la mermelada de la anterior administración le crearon a la salud un problemita de 5 billones de pesos señor presidente yo no he sido que no disimulen las cosas no vengan ahora a decir que no que amigo no señor el senador dijo ayer en una emisora que yo había recomendado ese contrato de la presidencia no recomiendo contrato ni contratistas y le voy a pedir un favor al señor fiscal general el senador Roy Barrera me engañó hace un tiempo me dijo que fuera yo a la corte al Consejo de Estado que le iban a cancelar le iban a decretar la pérdida de vestidura que porque lo estaban acusando de un tráfico de influencias en mi gobierno para entregarle a una comunidad de Cali o a una entidad de Cali unos predios de estupefacientes yo de buena fe fui al Consejo de Estado a hablar por él después me ha dicho la gente que como me dejé engañar que el senador hizo ese tráfico de influencias pero que les da miedo decirlo el senador Roy Barrera le ofrecía a entidades médicas del país sus gestiones para cobrar cuentas de la salud el senador Roy Barrera se acomoda yo sé cuál fue su mayor interés en la paz en el gobierno Santos estaba cambiando de bando para buscar escondites gracias señor presidente a usted el senador Álvaro Uribe Vélez la discusión política entre estos dos senadores se resolverá en instancias judiciales el senador Álvaro Uribe Vélez dio poder al abogado Abelardo de la Esprilla mientras que el senador Roy Barreras acudirá directamente a la Corte Suprema de Justicia este rifirrafe comenzó por la red social Twitter hubo un cruce de trinos entre Uribe y Barreras en el que se hicieron señalamientos sin nombrar el uno al otro pero eran respuestas evidentes a las afirmaciones que cada uno hacía desde sus cuentas a tal punto que el centro democrático emitió un comunicado mencionando al senador Roy Barreras anunciando la denuncia judicial en su contra así las cosas Uribe y Barreras trasladarán el cara a cara a los estrados judiciales y será allí en donde se conozca quien tiene la razón en medio de todos los señalamientos que se han hecho hasta el momento suscríbete a lo más trinato en resistencia contra la censura y la desinformación y el conrés José